Bien, ya de regreso en nuestro programa, estamos con una invitada que viene a contarnos algunos... viene a decirnos, a explicarnos algunas situaciones que en el último tiempo han aparecido en la prensa respecto a salud sexual de los chilenos, de los hiquiqueños y queremos hacer algunas aclaraciones, dar algunos consejos, entender de qué manera está este panorama en nuestra región. Estamos con la matrona Bárbara Aranda del Servicio de Salud de Iquique. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, muy bien, gracias. Bárbara, la situación... O sea, en los primeros momentos que esto aparece en la prensa, cómo se entrega tal vez la información al público, parece que fuera bastante grave, parece que fuera bastante preocupante para las autoridades, para la población misma. Cuéntanos un poco en qué está primero este tema del contagio y la cantidad de cómo se ha ido multiplicando la gente con VIH en el país y en esta región. Bueno, efectivamente la situación es alarmante, pero para nosotros que estamos fuera de las cámaras en el fondo, fuera de la parte comunicacional y que seguimos constantemente haciendo esta vigilancia, siempre ha sido así, o sea, para los equipos de salud en ningún momento se ha dejado de trabajar o de restarle importancia a esta situación. Probablemente frente a esto, o esto responde a estos aumentos, a que como se ha trabajado con los equipos han aumentado las pesquisas. Ya, o sea, el hecho de que se aumenten la cantidad de personas que se realizan los exámenes o los controles, por ejemplo, de salud, respecto a las infecciones de transmisión sexual y el VIH, puede dar como respuesta un aumento en cifras. Probablemente antes teníamos unas cifras que eran elevadas, pero que tal vez estaban muy ocultas o silenciosas en las personas que no se tomaban los exámenes. Entonces hoy en día se han generado campañas, se han hecho como estrategias para que la gente aumente su pesquisa. Oye, pero dime una cosa, o sea, la situación no es que ha cambiado, no es que hay más contagiados, sino que hay mejores formas de pesquisar. O sea, es probable que tengamos más contagiados porque tenemos mayor diagnóstico. Probablemente antes había un subdiagnóstico, entonces había una gran cantidad de población que estaba infectada, pero que no lo sabía porque no había accedido al examen. ¿Qué estrategia, por ejemplo, se está utilizando para poder decirle a la gente, examínese? Por ejemplo, hoy en día todas las personas pueden acceder a la atención primaria de salud, a sus establecimientos y solicitar el examen. El examen es gratuito, ya es gratuito sobre todo para las personas que son de la red pública. Está cubierto por FONASA a través del GES, ¿ya? Y también lo mismo ocurre con el tratamiento. O sea, toda la parte diagnóstico, el acceso al diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento, corresponde al auge. O sea, una persona que se le pesquisa VIH puede continuar con un tratamiento de manera gratuita. Exactamente. Oye, Bárbara, nuestra región, ¿cómo está en eso? Bueno, nosotros somos la segunda región con más tasa de VIH y de SIDA, ¿ya? ¿Hay alguna razón que se tenga ahí identificada? Bueno, la razón principalmente tiene que ver con el cuidado y con la prevención que tengamos, ¿ya? Ahora, sí es importante destacar que el SIDA, a ver, el VIH es cuando se diagnostica la infección en un estado que puede ser diagnosticado sin síntomas, ¿ya? O sea, las personas no consultan en el hospital, por ejemplo, porque no tienen alguna complicación, alguna enfermedad oportunista, que nosotros le llamamos, ¿ya? Sin embargo, lo grave es cuando consultan, cuando ya tienen el estadio de SIDA, que es cuando presentan alguna infección oportunista, tuberculosis, que también somos líderes, lamentablemente, o alguna otra patología. ¿Cómo neumonía normalmente es? Claro, finalmente infecciones respiratorias. Y eso es complicado, porque ya la enfermedad va en un estado más avanzado y que es más complejo poder tratarlo que cuando se diagnostica en el estadio de VIH. Bárbara, ¿esto tendrá relación de alguna manera con algunas condiciones de vida de esta región? ¿La minería? ¿Qué tan cierto es eso? Que la gente que forma parte de la minería ayuda muchísimo a que esto se vaya propagando de alguna manera, que cuando los mineros bajan, descuidadamente bajan a tener sexo con quien puedan, con quien sea, no sé, y la situación se vuelve un poco más descontrolada. Bueno, o sea, toda actividad que se tenga sin protección, obviamente aumentan los riesgos. O sea, acá tal vez no son los mineros, tal vez son hombres que tienen a sus señoras dueñas de casa y que quieren buscar algo, o sea, algún tipo de aventura por fuera, digamos. Más que nada tiene que ver con eso, o sea, por supuesto que si la minería tiene ese tipo de actividades, aumenta el riesgo, ¿ya? Pero hay que señalar de todas formas que en nuestro país al menos la infección se mantiene en características concentradas. O sea, hay cierta población que tiene más riesgo que otras. La población trans, los hombres que tienen sexo con hombres, en general son esas que no quiere decir que el resto de las personas no corra el riesgo. Por favor, eso es súper importante destacarlo. Cuando estamos teniendo relaciones sexuales, ¿el condón resuelve todo? El condón, si se sabe ocupar bien, es decir, si tú te preocupas de que se utilice de una forma, que por ejemplo, a mí me entregan un condón para que lo utilice y el almacenamiento no lo hago en la billetera, sino que lo hago en un lugar que esté protegido del sol, con los cuidados que requiere y que posteriormente yo sé utilizarlo porque me enseñaron a utilizarlo y no se me va a romper, porque me preocupo, en el fondo de eso sé usarlo. Efectivamente protege tanto de las ITS, las infecciones de transmisión sexual, como del VIH. ¿Qué niveles de ITS tenemos? Y quisiera hacer una aclaración igual al público. ITS sería infecciones de transmisión sexual y ETS, enfermedades de transmisión sexual, que me decías que hay una diferencia. Claro, exactamente. Las infecciones no manifiestan síntomas ni signos, son mucho más silenciosas y eso es lo complejo de este tipo de patologías. Son tan silenciosas que la gente consulta cuando ya está en un nivel más avanzado, cuando ya pueden haber pasado años, que tú estés portando esta infección. Entonces, con mayor razón, si yo tengo una actividad sexual desprotegida y no presento síntomas al día siguiente, por ejemplo, no significa que yo no me contagie a nada. O sea, puede ser todo lo contrario. Voy a saber en muchos años más si estoy portando algún tipo de infección. Oye, dime una cosa. Cuando hablamos de campaña, de prevención, ¿qué se está haciendo al respecto? ¿Cómo se intenta la gente concientizar respecto a esto? Bueno, las campañas van en hartos niveles. Más que nada se hacen varias actividades. Por ejemplo, en los adolescentes se trabajan los espacios amigables. La mayoría de los establecimientos de atención primaria tienen unos espacios que funcionan en horarios diferidos. Son para que los adolescentes consulten. Y acá se hacen muchas consejerías de atención sexual y también, obviamente, entrega de métodos anticonceptivos. ¿Les interesa a los jóvenes escuchar o sienten que son un grupo medio descontrolado? No, o sea, los que van. Y es muy rico porque muchas veces van entre varios, van amigos, van con los pololos. Y ellos se manifiestan súper preocupados con el tema. Ahora es importante recalcar que si a un adolescente o a una persona en general se le entrega un método anticonceptivo. Por ejemplo, va una mujer a un control por sus pastillas anticonceptivas. Ya. Es importante recalcar y entregar un doble método. Ya, por lo mismo, las pastillas no me protegen de un AITS o del VIH. Lo hace el condón. Entonces, es importante usar el doble método. Ya, que es algo que se está trabajando también. O sea, hay que usar pastillas anticonceptivas para evitar los embarazos no deseados. Más condón para evitar las enfermedades o las infecciones. Exactamente. Porque nosotros no sabemos el pasado de nuestras parejas. No, no sabemos. Y por lo mismo, o sea, tenemos infecciones que son silenciosas. Entonces, no sabemos. ¿Cuál es la más común? En Iquique, sífilis y gonorrea. Dentro de estas ITS. Luego vendría el VIH. Lo que pasa es que en general nosotros diferenciamos un poco como los caminos. El VIH lo ponen en otro camino. Claro. Bueno, la verdad es que también es una infección. Ahora, dentro de esto mismo, yo quiero recalcar que dentro de las infecciones de transmisión sexual está el virus del papiloma humano. Ya, ese es bastante común. Es bastante común y muy controversial. En Iquique, más o menos, un 47% de las mujeres no se ha hecho del pap. O lo tiene retrasado o no se lo ha hecho nunca. Ya. Ya. El virus papiloma humano genera el cáncer de cuello de útero en las mujeres. Y es una alta causa de mortalidad, sobre todo en Chile. O sea, es bien grave tener una enfermedad de transmisión sexual, sobre todo esta del papiloma humano. Exactamente. Es bien grave. Puede causarle, señora, lo que acaba de decir aquí Bárbara, la muerte por cáncer. ¿No? Y bueno, ¿recuerdas cuando se armó todo este revuelo que la gente decía no hay que ponerle la vacuna a las niñas? A eso mismo quería llegar. O sea, yo creo que si nosotros hubiésemos tenido la suerte de estar a esa edad, como las niñas ahora es que tienen el acceso a esta vacuna gratis. Tendríamos muchos menos problemas. Sí, y qué rico, qué alivio tener esa sensación menos. O sea, sentirte protegida de un tipo de enfermedad más. Porque hoy en día, si yo quiero acceder a esa vacuna, son más o menos 200, 300 mil pesos. Según el laboratorio, en el fondo. Pero el gobierno va a seguir... Claro, a las niñas que están en los colegios, los establecimientos, sí. De hecho, el año pasado se trabajó en la regularización para que todas las niñas, hasta octavo básico, que pasaran la enseñanza media, tuvieran su vacuna al día. Y va funcionando. Y ahora de nuevo comienza esta campaña de vacunación. Así que es importante hacer un llamado a los papás para que sepan, o sea, cuántas de esas mamás tiene su papá al día. Mira, es súper importante. Es súper importante. Oye, Bárbara, y definitivamente, entonces, vamos a seguir con campañas, vamos a seguir con concientización. ¿La gente va entendiendo bien? ¿O los tarapaqueños somos un poco porfiados? Que dicen, ah, total, a mí no me va a pasar. Esa actitud se ve mucho, me imagino. Mira, yo creo que no es solamente los tarapaqueños. Yo creo que en general, en Chile, hay un descuido y se le baja mucho la importancia del uso del condón. Siempre el VIH se ha visto como algo que le va a pasar al resto, que no me va a pasar a mí. Claro. Ni siquiera a mi círculo. Claro. Y no sabemos, no sabemos, porque yo no sé si la persona que está al lado mío alguna vez ha hecho un test de ELISA para VIH. Oye, ¿y cómo va a ser lo del test? Ahora que va a aparecer el test en las farmacias. Bueno, lo que importa, esto se está evaluando la verdad. Se está evaluando, ¿por qué? Porque es importante que la gente sepa qué significa que se haga ese test y qué tiene que hacer después. Porque yo, claro, puedo ir a una farmacia, me hago el test y me sale positivo. ¿Y qué hago? Quiero realmente asumir esa condición. ¿Confío en ese test? ¿Qué se hace después? Lo que importa es que uno se acerque y se haga un examen como corresponde, que es el test de ELISA. O algún otro test que tal vez se haya probado para ese minuto. Y se realice la confirmación diagnóstica a través del ISP, que es el instituto que en Chile confirma realmente. O sea, todos nuestros casos de exámenes que se diagnostican acá como reactivos, se mandan a Santiago, al Instituto de Salud Pública, y ellos son los que nos envían la confirmación. Entonces también yo hago un llamado a la responsabilidad que tenemos como personas y como con el resto de la sociedad. O sea, si yo me hago un test, hoy en día tengo que ir a buscar mi resultado. Y es lo mismo que pasa con el papá Nicolau. O sea, tengo que hacerme responsable de mis acciones de salud. Porque yo insisto, o sea, nadie más se va a preocupar de mí que yo. Si yo adquiero alguna infección, yo me tengo que ser responsable. Y si yo me tomo un examen, tengo que ir a buscar el resultado. Oye, es cierto eso que si tú tienes una relación sexual en la que te infectaste, después de tanto tiempo puedes recién saberlo porque hay un periodo de ventana en que no se capta. Hay un periodo de ventana, efectivamente. O sea, lo mejor es hacérselo constantemente. O sea, este periodo ha ido disminuyendo con el tiempo. Antes se tenía que esperar más o menos seis meses, pero hoy en día ya es mucho menos el tiempo. Sí es importante que efectivamente, o sea, de partida el uso del condón. Ya esto tiene que ser fundamental. No puede ser que sí, que a veces, que un ratito. No, tiene que ser constante. Eso tiene que ser un cambio de conducta en nuestra población. Ok. Adrián, perdón. Bárbara, gracias por haber estado con nosotros. Información valiosísima la que nos trajeron ahora del servicio de salud. Vamos a estar en contacto siempre para poder estar informando. Muy amable, gracias por tu visita. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más Iquique al día.